Son las 9.37, no una menos en Canarias y seguimos aquí en Cuerpos Especiales y nos hemos puesto los pantalones de tiro bajo para bailar fuerte con Marías Garmiento. ¡Traya, Traya, Traya! J Music sin parar a Traya. Me ha gustado porque ha entrado como floja y de repente ha sido como... Espera, ¿dónde está Traya? ¡Traya, Traya, Traya! ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Muy bien, de buena mañana aquí como son. Es la primera vez que venías, ¿puede ser? Es la primera vez que venía, ¿puede ser? A este santo programa sí. Sí. Bienvenida. Estoy impresionada con el display. Normal. Si hubieras venido el año pasado, hubieras flipado por el otro lado. Ah, pues está de absolutos locos. Me encanta. ¿Y la temperatura del estudio cómo está? Estoy absolutamente achicharrada. Yo siempre llego con muchas capas, pero hoy no llevo. Entonces igual, pues claro. A ver, es que nos habían dicho que pasas un poco de frío en tu casa. Ojo, un frío. ¿Por qué? He pasado un frío esta noche porque no tengo calefacción, porque vivo en un ático y está hecho como tal. Qué bonito es en verano. Un frío de... ¿Es una guardilla? Absolutos locos. Sí. ¿Guardilla es cuando tienes que agacharte para llegar al sofá? Sí, sí, sí. Hace muchísimo frío. He manejado ese tipo de... Hace mucho frío y luego hace mucho calor. Mucho calor. Entonces está muy bien. La buena noticia es que... Está muy bien porque nunca puedes estar en tu casa. Muy bonito, ¿eh? Se ve lo bonita. Cielo de Madrid de locos. Eso te iba a decir. Sí, sí, sí. Es que eso poco se valora. Cuando te tiras ahí y dices mil estrellas y dices, ah no, que no hay, es Madrid. Pues yo veo, ¿eh? A veces y la luna también la veo desde mi cama. ¿En serio? Es mágico, sí. Bueno, es que claro, es que así te trabajas. ¿Tú cómo te trabajas? Porque después de dos EPs y varios singles acabas de publicar tu primer álbum largo. ¿Cómo estás? Cómprate una casa cuando te saques del... ¿Te imaginas? Cómprate una casa guay. Es un discazo. ¿Me lo dices para hacer daño? No, lo digo en serio. Sí, sí. O sea, gracias por pensar que me podría comprar. Que lo va a petar este disco. A ver... Pon canciones de disco, Jota Music. Ponlas todas, casi le damos derechos. Pon una que suene fuerte. Pon las todas, que suene con las que me cumple la casa. Como el disco es más largo, ¿estás más nerviosa? No, estoy menos. ¿Sí? Sí. O sea, en realidad ahora ya no estoy nada nerviosa. Estoy muy contenta. A la gente le está gustando mucho. Estoy muy feliz. Me habéis pillado en un buen día. El ciclo maniaco-depresivo, fase maniaca. Exactamente, estamos arriba. ¿Cómo fue el proceso de selección de las canciones? ¿Cómo para montar todo este disco? Pues a ver, quedaron algunas atrás, pero en realidad tampoco lo pensé mucho. Sí que tenía claro que quería que fueran 13, porque me encanta ese número y tenían que ser 13. Entonces ahí sí que tuve como que sacrificar un par, pero no eran muy buenas. Pero tiene que ver un poco por la temática, porque al final el nuevo disco se llama Cosas de Brujas. Ya, no tiene que ver con la temática, pero pega, porque las cosas cuando están, pues son mágicas, ¿sabes? Funcionan. Cuando se conjuran los planetas. De verdad, el otro día me mandó mi madre una captura de el disco que salió el 3 de febrero, tiene 13 canciones, dura 33 minutos y salió en 2023. Digo, pues claro, hay cosas mágicas, ¿sabes? Esa numerología. Que alguien nos diga qué significa el 3 es un número demoníaco, ¿no? ¿Algo? Yo creo que es el más, el 6. Sí, también, pero el 3, 3, 3, 3, ¿no? El 3 tiene un mal día que está bien revirado. El 3 es la hora en la que llama el demoni. ¡Ojo! O sea, si os fijáis en las películas de miedo, a las 3 de la mañana siempre llama el demonio. A las 3 siempre llama el demonio. Yo. El demonio. Acá yo. Porque el demonio llama a las 3 porque al final se burla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Ojo! Adiós. De los 3. Claro, se burla de los 3. Se hizo la noche. Esto no lo podría. Esto es cierto. Vamos, es que no estoy bien. ¡Uf! Si tenéis una taza y todo. Es sangre de demonio. Joder. ¿Qué la tenemos ahí? Que le regalen a María es también de una taza. Por favor. Oye, pero esto se graba. En plan, yo me han pintado los labios. Esto es un programa de verdad. ¿Es solo radio? No, es personas también. Se graba, pero luego se pone en redes, pero ponemos filtro Valencia. Ah, perfecto. Oye, María, la estética del disco me vuelve loquísima porque es una estética como súper dos milera, muy… No sé, te guardaste todas las cosas de 2005. A ver, no me las guardé, pero de repente me acordé que las estaban en mi cabeza y que ahora molaban y entonces fue como aprovechemos esto. Claro, porque tú eres una niña de los 90, entiendo. Claro. Claro, vivimos todo abril, la vi, toda esta gente… Todo, fuimos todas nosotras y estábamos ahí de verdad, ¿sabes? Y entonces como que de repente desbloqueas que eso molaba y dices, pues vamos con todo. Y dices, pues mira, ya cuando era niña no lo maneje muy bien, lo voy a manejar de adulta que seguro que me sale mejor. Absolutamente, me saldrá igual de mal, pero… ¿Alguna prenda fetiche en concreto? ¿Un calentador? A ver, de hecho es que llevo hoy un cinturón de estos que estaba pensando. A ver que lo vean desde casa, ¿eh? Classic cinturón de tachuela. Este cinturón de tachuela es que diré que ahora los deben hacer mejor porque a mí se me caen las tachuelas todo el rato y ahora no se me caen. Tía María, es que vienes muy a abrir la bing. Gracias, esto también es un poco… Y mira las uñas que me he hecho temáticas. A ver, ¿puedes describirlas para la audiencia? Perdona esta cosa. Me he hecho unas uñas temáticas para mi disco de unas estrellas muy mágicas. Me flipan las uñas, me flipa la estética, pero me explica más hiper pop. ¿Esto es el género del disco? A ver, que lo cuente de ella. Vale. Me pregunten a mí. ¿Este es el género del disco? No, pero porque muchas veces los propios artistas como que tampoco decís voy a hacer este género. No, a ver, a mí lo de los géneros siempre me confunde porque no sé mucho. ¿Pero a qué crees que se refiere la gente con lo de hiper pop? A ver, claramente hay un movimiento que está pasando que es el hiper pop en el que yo estoy absolutamente involucrada. O sea, estoy a favor de esto. Lo que pasa es que no todas las canciones encajan en ese género, pero sí que diría que la tónica así como de electrónica tal. Tú eres un poco hiper pop, por así decirlo. Por supuesto. Pero luego coqueteas con otra… Coqueteamos con lo que haga falta. Ya está, es que coqueteas siempre es lo mejor porque así eres lo mejor de cada casa. Hiper pop sería como pop repizcadillo de traya, ¿no? Me encanta. ¿Así, no? Sí, vamos a decirlo. Oye, tengo que preguntarte una cosa. Porque he dicho, oye, cuéntame. Oye. Me encanta. Porque cantas con tu amiga Natalia Lacunza, me prefiero, que es bastante… Lo tenemos aquí. Oye, es que es buen disco, eh, cuidado. Se escuchan así unos segundos y… Tía, cuando escuches esta canción, ¿cómo es posible que se haya conseguido mezclar perfectamente estilo Marías Carmiento, Natalia Lacunza? Pues tía, fue mágico, la verdad. La escribí con mi amigo Fran y con mi amigo de Tunes Freak, que es el productor. Y como que yo sabía que quería colaborar con Natalia de hacía tiempo, pero al final las colaboraciones… Todo el mundo siempre tiende a decirte, haz un tema con tal… Pero tío, tiene que tener sentido musical, ¿sabes? Porque entonces como que yo quería mucho trabajar con Natalia y escuché esta canción al principio así pequeñito y dije, es que le va a quedar de locos. Y se la mandó… De hecho, hice una captura para subir nuestra conversación que tuve en la que él se lo propuse y nunca la subí. Pero fue increíble. Sí, o sea, le mandé solo el audio y me puso, ¿es esto lo que creo que es? Y Caras así llorando, llorando, la escuchó y de una me dijo que le encantaba. ¿Es esto lo que creo que es? Sí, me dijo, como llevaba esperando mucho tiempo este momento tal, súper linda y… Joder tía, qué guay. Sí. Oye, me gusta… Hay una cosa que haces tú cuando subes un tema y es que siempre sale tu nombre pero al lado, como si fuera una colaboración con alguien, el del productor, que eso está muy guay, como reforzar la figura del productor. Sí, a ver, es una decisión súper activa porque además te lo suelen preguntar 75 veces en la distribuidora, en plan, ¿seguro? Y a mí me parece importante, al menos, o sea, en otros discos a lo mejor, pero para mí era muy importante porque es que las producciones son una de las grandes partes que hacen que este disco sea bueno. O sea, yo estoy súper agradecida y creo que hay que darle la importancia, o sea, tiene vamos, el 50% mínimo. Hay que darle la relevancia de los productores que tienen porque al final… si puedes decir, hostia, Blanco, ¿quién es? Cliques en su perfil y veas todo, en plan, me parece guay. Oye, María, tenemos que hablar un poco de la oreja de Van Gogh, pero primero, ya que el disco se llama Cosas de Brujas, en una clara referencia a esto, claramente… ¡Aaah! Sabrina, Cosas de Brujas. Increíble. O sea, que se le vas a poner el tintineo y es de Sabrina, Cosas de Brujas, la serie… Bueno, la serie que tenía el gatete Salem, que la verdad es que era lo más gracioso de la serie. ¿Cómo era el gato ese? Y Punky Brewster de mayor. ¡Ay, eh! ¡Ojo! O sea, tremendo. Soleil Moonfraer. Tremendo. El día que me di cuenta de eso, flipé. ¿Cómo? La amiga de… Rock que se llamaban. ¿Vale? Cuando se hace mayor que tiene dos amigas. La amiga Punky. Es Punky Brewster. Soleil Moonfraer. Sí, sí, sí. Y el gato… El gato era el abuelo. Era el que hacía de abuelo. Bueno, pues mira, esta era la cabecera de Sabrina, Cosas de Brujas, y el doblaje de Sabrina en España era completamente demencial, así que te hemos preparado un pequeño jueguecito para que adivines qué momentos ocurrieron de verdad. Por ejemplo, te damos el momento. Salem se pasea por una mesa en la que hay tomates. A. Dice que se puede hacer un buen mollete con jamón, tomate y aceite. B. Dice que se puede hacer un buen pam, tumaca. C. Dice que se puede hacer un buen sofrito para hacer un arroz. O sea, estoy absolutamente impactada. O sea, esto es el doblaje. O sea, una de esas realmente pasa. Una de esas es el doblaje real. Yo la del mollete. No puedes perder. No se puede perder. Vamos a explicar. No, no, no. Vale, vamos a ver. Mmm, tomates. Con esto podría hacer un pan tumaca excelente. Es que… Un pan tumaca. Entonces, esto es increíble. Vale, tenemos la siguiente. Es increíble. Vale, canta una canción popular. Campanera, soy minero o ojos verdes. Dios mío, soy minero, espero. Vamos a escucharla. Soy minero y forje mi corazón con pique y la rueda. Guau, 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 guau. Vale, tenemos la última. Sale, me está leyendo el periódico. ¿Cuál es? A. The New York Times. B. Usa Today. C. El Marca. El Marca, por favor. Está leyendo El Marca. Por favor. Silencio, bruja. Estoy intentando leer El Marca. ¿Cómo puedo? Al parecer Zidane no está tan bueno. Pero ¿por qué hacen eso? Silencio, bruja. Estoy leyendo El Marca. Podría extrapolarse a cualquier cosa en los 90. Silencio, pero y ahora, o sea, no te voy a decir que me lo han dicho, pero me lo han dicho. Doy contrapedal para volver a la canción que hemos escuchado. Mundo Oreja de Van Gogh, ¿en qué momento se te ocurre meterle ese repisco? A ver, en realidad, soñar es gratis, ¿no? Y al final, pues sueñas algo y lo alcanzas, ¿no? Hay que apuntar alto. Qué bonito, ¿no? Qué gracias. Qué bonito te has salido. En realidad, o sea, es que fue un poco así, fue decir, Dios mío, que sería lo más mágico que yo pudiera cantar en un concierto. Y pensé, pues la oreja, ¿no? En plan, al final, en una cover, o sea, tú puedes plantarte ahí y cantar la canción que te da la canción. La verdad que sí. La verdad que sí, ¿no? Literalmente. Y entonces, como que dije esta y encima dijimos, venga, vamos a hacerla como una producción La verdad que te ha quedado guapísima, ¿eh? Está increíble. ¿Te han dicho algo los de la oreja de Van Gogh? Ha habido contactos, emojis. ¿Ha habido emojis? ¿Ha habido emojis? Ha habido emojis, ha habido un follow en Twitter, que eso ya es prácticamente darme la mano, ¿no? La band. Follow, ¿no? Ah, vale, he entendido. Un follow. Te ha seguido la banda La Oreja de Van Gogh oficial. Lo que es arroba La Oreja de Van Gogh me ha seguido en Twitter y luego yo vi un vídeo de Leire de La Oreja de Van Gogh reaccionando, que lo que pasa es que estaba en euskera, entonces no entendí lo que decía, pero ella estaba contenta, sin duda. Me gusta, estaba hablando en euskera y yo no lo... Vale, tenga un poco rápido, Ale, no está a tiempo. Es que yo creo que María es competitiva, Eva Soriano. Nada, la verdad. ¿No eres nada competitiva? Nada, cero, en plan me la pela. Pues ten cuidado porque esta es un león, Eva Soriano. Has ganado ya, pero yo voy a hacer como que me importa un montón. Es un tema de que tú sabes mucho más que ella. Vale. Entonces por ahí le puedes ganar. Voy a explicarlo. Le voy a pedir a Jota Music que me ponga unas cuantas versiones hiperpop de temas míticos y los tenéis que adivinar, ¿vale? Y hacer posible cantarlos un poco porque tenéis un talento. Vale, hombre. Que Dios os ha bendecido. Pues venga, rápido. Vamos con el primero. Vamos. Me está gustando la progresión de acordes. ¡Ya la tengo! ¡Hala, Rihanna! ¿Qué? Pero no ha dicho el título. ¡Hala! Es Disturbia. ¡Disturbia! Mira. ¡Ojo! Joder, yo creo que tengo oído absoluto. ¡Dame un la! Eres Pablo Motos, sí. Vamos con la siguiente. Está guapísimo. ¿Qué es? Yo ya lo sé. ¡Dilo! Eh, si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bella. ¡Dios! O sea, tienes un sonido absoluto. ¿Eh? Sí. Me gusta mucho, me lo pasáis. ¿Mos conmigo el de Bad Bunny? Claro. O sea, a mí me sabe fatal todo esto. Ahora me estoy sintiendo mal. ¿Por qué? Pero sí, a mí me estoy quedando fatal. ¿Me estás quedando increíble? Pero ponemos una más por si metes un 3-0 a Marios Carmiento. Lo va a hacer, lo va a hacer. Para ser esa presentadora que invita para que Daria vea gente en su programa. Me está sabiendo ya mal. Vamos a por la testa. ¡Mírala! Y además es que no estoy ya ni jugando esto. Sí, sí. Que me pide un pelotis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No has dicho ninguna. Las Backstreet Boys. No, no. Oye, estoy súper impresionada, ¿eh? O sea, además yo considero como que no hago mal eso en plan de identificar. No, no, lo mío es demencial. No entiendo de dónde me sale ese talento, pero tienes que tener alguno. No, me parece mágico. La que tiene muchos eres tú, Marios Carmiento. Muchísimas gracias por venir. Oye, discazo nuevo. La peña que lo consuma con compulsión. Por favor, que me te compran una casa. Que se va a comprar una casa con ustedes. Estas cositas de brujas. Y ahora volvemos nosotros con cosas de más brujas, porque este programa es un poquito brujo. Gracias, Marios Carmiento. A vosotros. Y nos escuchamos en un minuto.